Parece que eso lo han oído Vale Que vengan Porque no tengo ni zorri de donde están Ay Silencio Saben que estamos aquí Vienen en esta dirección ¿Qué hacemos, líder? Esperando, cabrones Así impediremos que su coca se vuelva blanquita La Pirolusita también se usa para filtrar el agua Pero hay otras formas de hacer eso, ¿verdad? ¿Qué más da? Siempre bebo agua embotellada La unidad quiere al güey muerto por haber matado a ese oficial El sueño lo quiere muerto para hacer las paces con la unidad Y vosotros habéis destruido sus operaciones con Pirolusita Habéis jodido el mundo del güey para siempre Espero que no se lo tome como algo personal Puedes preguntárselo directamente Si quiere seguir respirando, el güey tendrá que recurrir a nosotros Y quiero conocer todo lo que sabe ¿Conocemos su posición? La unidad le está dando caza Dirijíos a su base para ver si encontráis alguna pista Joder, te encanta asignarnos misiones imposibles Llámanos si descubres algo antes de meternos en el culo del demonio, ¿vale? Pensaba que os gustaba hurgar en su culo ¿Qué montaje ha funcionado? La unidad quiere la cabeza del güey Debéis llegar a él antes que ellos Buscaremos un sitio para que permanezca oculto Mientras nos cuente todo lo que sabe sobre el cárcel ¿Por qué? ¿Qué pasa? Otra vez ha vuelto a no tener anuncios Me encanta que Rumanía sea Pues no tienes anuncios Pues ahora te pongo ocho anuncios Pero ocho anuncios cada cinco minutos Pues hoy te pongo uno cada tres anuncios Tres semanas sin anuncios Claro, así que no como Así, así que paso hambre Claro, claro Veo un soldado de la unidad No los veo Ahí, al lado de la torreta Volarse ahí dentro es una locura Ni de coña ¿No tienes paga de locura? Dicen que es el triple de la paga de combate Pero te cobran un plus por la terapia Voy a ponerme en posiciones Recibido, me dirijo hacia allá Ya tengo el objetivo Objetivo marcado Listos Cuando quieras Atacando al enemigo Otro capullo Eliminar Se han detectado disparos Tirador desconocido Todas las unidades deben permanecer alertas Que se escapa el capitán A todas las unidades Comiencen el ataque Enemigo, en el helipuerto Voy a abrir fuego Voy a abrir fuego Corre Al lado del contenedor Granada Granada Me ha cubierto ¡Puta! Gracias 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 Está punto de explotar Granada, cuidado Mierda Vale También tengo que decir Que me han pillado Porque lo he hecho Como el puto culo Le he pedido Un vehículo A Pancatari Yo conduzco Si piensas En lo mucho Que aumenta el volumen Y en lo mucho Que bajaron los precios Durante el mismo periodo E incluyen En la actuación Los costos laborales Te das cuenta De que la cocalera No tiene ningún beneficio Al ser el único Comprador del mercado Santa Blanca Tiene una posición De negociación Más fuerte Se está beneficiando De esto a corto plazo Pero Sin un aumento En los beneficios laborales La producción Podría verse Mermada En los próximos años Apex Porque no permita Mujer va a ser La demanda global Ah Temo que deje de escucharte Así que voy a tomármelo Con un sitio Gracias por llamar Cuando dices Que se está haciendo La de Apex ¿A qué te refieres Exactamente? Pero no lleva Haciendo eso Años Yo creo que Lleva 100 de esos años ¿Eh? Para coñas ¿Listos? Disparad Entendido Tengo al güey a la vista Va por los objetivos ¿Cuántas figas? ¡Cringos hijos de su puta madre! ¡Métanles la verga A todos esos putos! ¡Másenlos! Calma Camina Morre A ver Literal van a poner Temporada 2 Y ya anunciaron Una skin Que literalmente Es gratis En el juego base Pero ahora De color rojo Por 20 pavos Vaya Al menos quiero que enviar Unos pinches profesionales Respeto, gringos ¿Qué pedo, banda? DJ Perico en vivo Y con placer De tener contigo A la señora Si tuviera aquí Mi escopeta Ahora mismo Estarían recogiendo Sucesos de suelo Putos de mierda ¿Hablas de la que te gusta Cargar con monedas? Dicen que alguien Se cargó a un capitán De la unidad así Y dejó cartuchos En el lugar ¿Qué? Tú, pinche puto Solo causamos El cambio que queremos Sí, sí, sí O sea, es la clásica De Call of Duty El señor, güey Eres un Hijoputa feísimo Chingado Ya lo entiendo Es como un fantasma, ¿no? Siéntate Aguanta Respeta Pero oye No soy ningún soplón, ¿eh? Sé que tienes que hacerte El tipo duro Pero Te voy a hacer cantar Aunque tenga que quemarte El resto de la cara No habrá que deshacerse De tu cuerpo Si te incineramos Ey, aguanta, ¿ok? Algún detallito Les podré dar Relájense un poco ¿Cómo estás? ¿Qué quieres? Vale Las personas desesperadas Toman decisiones desesperadas Y yo he desesperado Al yayo y a la gringa Los presioné demasiado Pero no tuve elección Los ataques a nuestra producción Aumentaban Estaban afectando A nuestra cadena de suministro De no actuar Perderíamos nuestra cuota De mercado Así que los forcé Para que produjeran Más cocaína Pero no lo lograron Y empezaron a cortarla Y a diluirla Empeoraron la calidad En pos de mayor cantidad Un error razonable Pero un error Al fin y al cabo Me pasé años Creando la marca De Santa Blanca El mejor producto Del mundo Un precio de primera Para un producto De primera Pero el producto Había dejado De ser de primera Y alguien Lo iba a pagar De ser de primera Vale Nomad Parece que la gringa Ha alcanzado su fecha De caducidad En el cartel ¿Qué sabemos? El daño causado A la producción Del cartel Ha obligado a la gringa A reducir la pureza Para hacer frente A la demanda Quizás intentaba Ganar tiempo Y recuperar el control Antes de que el sueño Se enterase De ser así Se ha equivocado Supongo que ahora El sueño va a dar ejemplo Con ella Un equipo va hacia su casa Mientras hablamos La gringa No tiene escapatoria Salvo que le demos Una a nosotros Exacto Necesito que vayáis A toda hostia Hasta su casa En Pugío Convencedla De que se pase A nuestro lado Y llevadla Al punto de extracción El sueño ha descubierto Que la gringa Se ha dedicado A cortar la cocaína Y ha enviado A su gente A matarla Ida por ella Y capturarla No tiene lugar ¿Qué estás haciendo? Era un civil Tenieron con la espalda Posible recordatorio Para todos los cabrones De Santa Blanca Llevar la cara tatuada Es una señal inequívoca De que pertenecen Al cárter ¿Ok? Nadie creerá Que son estudiantes Universitarios Si tienen Santa muerte Tatuado En locales secas No cambien de estación Ya viene más música No cambien de estación Vale Se ha muerto Una tía Llamada La reina Del senderismo Y ha muerto Haciendo Senderismo O sea Sé que no es un tema Para rirse Lo sé perfectamente Pero Fuera coñas Me da curiosidad Saber A ver Es Muy riesgoso Las cosas como son La putada Y lo siento mucho Yo tampoco La conozco Yo tampoco la conozco Ujío Ujío está ahí delante Deprisa Encontremos a la gringa Antes que el cartel Seguimos jefe Muy bien Imbécil Has atropellado ¿Qué cojones pasa aquí? ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? Somos tu salida de este entuerto ¿Entendido? Pero hay que irse a toda hostia No llegaré lejos Así no Conozco a alguien Vive en un pueblo Cerca de aquí Los rebeldes llevan a sus heridos Con él cuando pueden ¿Conoces bien a ese doctor rebelde? No se chivará el cartel Si es lo que os preocupa No les tiene miedo El tío es muy valiente Nos conocimos cuando trabajaba con la ONG La falsa ONG Él era el miembro local Y después de unos cuantos años y toneladas de coca Te presentó a los rebeldes Él necesitaba medicinas y vacunas Y yo tenía dinero No lo entiendo ¿De qué te sirve jugar a dos bandas? Joder, ni idea Vine a Bolivia a ayudar a la gente Es lo único que quería hacer ¡No! La ha diñado La ha explotado La ha explotado la granada en la boca No era muy lista, ¿eh? Para hacer cocaína a lo mejor sí Pero para sobre... Pero le quedó una granada Le quedó una granada en la pierna Y dice ¡Mmm! Comida Cuidado, hay enemigos cerca Bien, sigamos Total Totalmente Parece que están un poco irritados ¡Peligro! Hay enemigos cerca Hay un tiroteo entre los rebeldes y el cántel ¿Les echamos un cable? ¿Qué? ¡No se me entienden! ¿Ya está? ¡Joder! ¡Anda que no me he motivado! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Ahí hemos agitado la víspero! ¡Tú, corre! ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? ¡Vámonos! ¿Quiénes sois? Bueno ¿Qué queréis? Somos tu salida de este entuerto ¿Entendido? ¡Pero hay que irse a toda hostia! No llegaré lejos. Así no conozco a alguien. Vive en un pueblo cerca de aquí. Los rebeldes llevan a sus heridos con él cuando pueden. ¿Conoces bien a ese doctor rebelde? No se chivará el cartel, si es lo que os preocupa. No les tiene miedo. El tío es muy valiente. Nos conocimos cuando trabajaba con la ONG. La falsa ONG. Él era el miembro local. Y después de unos cuantos años y toneladas de coca, te presentó a los rebeldes. Él necesitaba medicinas y vacunas. Y yo tenía dinero. No lo entiendo. ¿De qué te sirve jugar a dos bandas? Joder, ni idea. Vine a Bolivia a ayudar a la gente. Es lo único que quería hacer. Vienen directos hacia aquí. Tienes que aguantar, Green. Desde luego este es mejor. Hay un tiroteo entre los rebeldes y Santa Blanca. ¿Nos apuntamos? Un momento, conduzco yo. ¡Corre! ¡Espejado por aquí! ¡Corre! ¡Preparado! Tienes que aguantar, gringa. Aún queda mucho camino. No sé nada. Me voy. Me voy a... desmayar. ¿Crees que sobrevivirá? Más le vale. ¿Por qué había rebeldes protegiendo tu casa? Pak Katari los habrá mandado para protegerme. Tengo frío. Aquí empieza a hacer frío. ¿Por qué Pak Katari protegería a una científica del cártel? He... he usado el dinero del sueño para... comprar medicinas para los rebeldes. Pak no nos ha contado nada de eso. ¿Cómo lo iba a saber? ¿No... tenéis frío? Soy solo yo. Señora, no se preocupe. A lo mejor es que simplemente está en el lugar equivocado. No está en Bolivia. Mentalmente está o en Romania o en... o... Yo he dicho en el País Vasco. No sé por qué. O en Galicia. No te rindas ahora, señorita. Estamos muy cerca. ¡Te vas a hacer el piso! ¡Señor! Se muere. Pues... Se nos muere. A ver... Oye. Ah. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿La conoces? ¿Qué pasó? Créeme, es mejor que no lo sepas. Tiene una herida de bala en el hombro. ¿La ayudas? Sí, por supuesto. Déjenla conmigo. Haré todo lo que pueda. Intentaremos ganar el tiempo que podamos, pero apresúrate. Resiento que el sueño no ha terminado con ella. Se acerca un helicóptero. ¿Por qué disparas a los rebeldes? Perdón. ¿Por qué no sabía que era rebelde? Parece que ya no hay más. Enemigos, el sueño ha enviado otro escuadrón a por nosotros. Se acerca un helicóptero. ¿Por qué? ¿Es que un pi? ¿Es que un pi? ¿Es que un pi? ¿Es que un pi en el mecanismo es 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 que un pi en el mecanismo. Me dan su coche, por fin. Gracias. Arriendo fuego. Poneos el cinturón. Puedo disparar. Allá voy. A partir de la madre con un cinturón de camionazo. Háganlo ahora. Vamos a hablar. Cojones. Cubierto. Granada, cuidado. Granada, granada. Hostia puta. Venga, tío, anda, descansa. Vamos a enseñarles quién manda. Dispare. Mierda, vienen hacia aquí. ¿Qué debemos hacer? ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? Somos tu salida de este entuerto, entendido. Pero hay que irse a toda hostia. No llegaré lejos. Así no conozco a alguien. Vive en un pueblo cerca de aquí. Los rebeldes sepan a sus heridos con él cuando pueden. Buena noche. ¿Conoces bien a ese doctor rebelde? No se chivará el cartel, si es lo que os preocupa. No les tiene miedo. El tío es muy valiente. Nos conocimos cuando trabajaba con la ONG. La falsa ONG. Él era el miembro local. Y después de unos cuantos años y toneladas de coca, te presentó a los rebeldes. Él necesitaba medicinas y vacunas. Y yo tenía dinero. No lo entiendo. ¿De qué te sirve jugar a dos bandas? Joder, ni idea. Vine a Bolivia a ayudar a la gente. Es lo único que quería hacer. Tienes que aguantar, gringa. Aún queda mucho camino. No sé nada. Fuego a discreción. ¡Vamos! ¿Vale? ¿Vale? Un cagado por la noche, tío. De este juego. ¡Vale! ¡Vale! Ya vamos. Se han encontrado. A por los objetivos. ¡Esperad a esos capullos! ¡Ok! ¡Volvamos a la misión! ¡Iniciando ataque!